El Laboratorio Estatal de Salud Pública de San Luis Potosí, como resultado de su solidez técnica y los procesos de alta calidad por el nivel de complejidad de los exámenes que realiza, alcanzó en noviembre del 2021 la reautorización como tercer autorizado por parte de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, máximo organismo de referencia a nivel nacional, demostrando la competencia técnica y administrativa establecidas por la norma mexicana en la materia. La institución fortalece la protección contra riesgos sanitarios y la vigilancia epidemiológica. La químico-farmacobióloga Norma Verónica Barragan Ibarra, directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, informó que en lo que va del presente año, el laboratorio ha realizado un total de 41.255 diagnósticos, tanto de protección contra riesgos sanitarios, así como de vigilancia epidemiológica. Destacó que actualmente se cuenta con la autorización como laboratorio tercer autorizado, misma que otorga la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, lo que se traduce que nuestros equipos, procesos y personal cumplen con los más altos estándares de calidad establecidos en las normas. En materia de salud pública, el laboratorio estatal es un soporte no solo de la entidad, sino a nivel regional, toda vez que apoya a diversos estados en la realización de pruebas de metales pesados en agua y plomo en muestras biológicas y juguetes. Actualmente, el laboratorio cuenta con un marco analítico de 79 diagnósticos, de los cuales 58 están respaldadas por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, CELINDRE. Finalmente, la directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, la químico-farmacobióloga Norma Verónica Barragan Ibarra, recordó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública se ha posicionado en los últimos seis años en los cinco primeros lugares del programa Caminando a la Excelencia. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.